Gracias. ¡Hala! ¡No está chupado! Esto sería. Vamos a ver. Regla de las potencias. A elevado a M más N es A elevado a M por A elevado a N. O sea, cuando está multiplicando se suma. Y esta regla vale para acá y para acá. Entonces yo esto lo puedo escribir así. Bueno, voy a explicar la otra regla antes. Y están restando. Se dividen. Te aprendí la regla así y ahora la tienes así. Pero tú le puedes dar la vuelta. Tú la puedes usar al revés. Arriba te queda lo mismo. Y esto te queda 2 elevado a X. Arriba la X y abajo el 1. ¿Vale? Porque están restando. Y en la otra, como están sumando. ¿Vale? Y ya habría que hacer un cambio de variable. ¿Qué letra le ponéis? Ahí veis. Pues sería A más B igual a 9. Y A partido 2. Más 5B igual a 9. ¿Cuál de este es la A o la B? La B. B es igual a 9 menos A. Y sustituyo aquí. Quedaría A partido 2. Más 5 por 9 menos A. Igual a 9. A partido 2. A partido 2. Más 45 menos 5A igual a 9. Multiplico todo por 2. Y me queda menos 9A igual a 18 menos 90. Y menos 72. A sería 8. Y B sería 9 menos 8. 1. Pero no basta. Ahora. Si A es 2 elevado a X. 2 elevado a X. Tiene que ser igual a 8. ¿Cuánto vale X? ¿A qué número tengo elevado? Para que me dé 8 a 3. ¿Y si 5 elevado a X igual a 1? ¿Cuánto vale X? Digo, 5 elevado a X igual a 1. ¿Cuánto vale X? No. Cero. Cero. Mañana no os podéis equivocar.